Hola, mi nombre es María Camila Gamboa y soy una analista especializada en empresas de servicios y el día de hoy quisiera analizar con ustedes Hello Nails. Una de las debilidades que pueden notar con mi cita a Hello Nails es que muchas veces las maligües no tienen el tiempo de recibir y solucionar diversos problemas que se pueden presentar a las clientas ya que estas personas encargadas de realizar los servicios de manicure y pedicure y además cobrar el dinero para los servicios entonces muchas veces no tienen tiempo para atender diversas situaciones mi solución a esta debilidad podría ser que en cada centro de manicure y pedicure existe una persona encargada de recibir, hablar con la clienta, solucionar problemas y además cobrarles el dinero para que así la atención sea un poco más personalizada y eficaz La amenaza que puede percibir de Hello Nails son todos los inmigrantes de distintos países que están llegando a la ciudad de Barcelona y también a otras ciudades de España que están montando peluquerías a muy bajos precios en donde ofrecen servicios de manicure. Mi propuesta para disminuir esta amenaza es que Hello Nails primero mantenga sus precios ya que son bastante competitivos con el mercado pero que a su vez también empiecen un programa de fidelización con sus clientes actuales para que cada vez y todos los meses tengan la necesidad de ir a Hello Nails sin buscar otras alternativas como lo son estos tipos de peluquerías. ¡Gracias!